Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comicueva, yo soy Adrián Gutiérrez y ya estamos listos para hablar de temas del coleccionismo y es que hay veces en que me hacen algunas preguntas tan buenas que creo que vale la pena hacerles un video específicamente a esas preguntas y las preguntas me las pueden hacer en persona aquí en Comicueva o también me las pueden mandar por este, este, aquí en comentarios, ¿no? Y en este caso querían que hablara yo sobre, me preguntaban, oye Adrián, ¿tú como vendedor vendes o tú coleccionas o conservas o le das un valor a las cosas autografiadas? Entonces le digo, esa pregunta es larguísima, tan larga que tal vez hasta dé para dos videos. Hoy quiero enfocarme en la parte positiva de las cosas, este, autografiadas. Ahora, si alguien me pregunta, ¿vendes? Sí, sí vendo cosas autografiadas y tengo varias cosas autografiadas, desde a lo mejor unos cuantos autógrafos de actores de doblaje, tengo, este, fotos, por ejemplo, tengo, tengo carritos autografiados por diseñadores de Hot Wheels, tengo cómics autografiados por, por sus, por sus correspondientes escritores, ilustradores, tengo por ahí, este, incluso, o tengo un cómic, eh, de Steven Universe, que están firmados por las voces de Steven, de Amatista y de Perla, ¿no? Entonces sí tengo, sí tengo varias cosas autografiadas, pero no me especializo en eso, porque realmente, si soy honesto, como vendedor, no es que les otorgue un precio tan, tan excesivamente alto, ¿no? O sea, realmente no, eh, intento ser una persona muy prudente en ese sentido, y realmente debo decir que he conseguido las cosas, porque, pues, así como todos, se van consiguiendo cosas en cambios, ¿no? Hace poquito, no sé si vieron los videos aquí en, en review de coleccionables, pero igual, en cambios, me llegó una figura de Ladybug autografiada por la actriz que hace a Ladybug. Entonces, son cosas que uno va consiguiendo, pero igual, no me enfoco en eso. Ahora, cuando hablamos del valor de, de las, de las cuestiones coleccionables, yo creo que el valor verdadero de un objeto, de un objeto coleccionable autografiado, yo creo que está en la experiencia que tú te hayas tenido al conocer a la persona que tú admiras, y que con ese autógrafo él te deje un recuerdo de esa experiencia. Si alguien me pregunta a mí, oye, Adrián, este, ¿tú coleccionas cosas autografiadas o tienes muchas cosas autografiadas en tu colección? Este, pues no, este, pues no, realmente no tengo tantas cosas autografiadas. Sí tengo algunas, o sea, es lo que les digo. Casualmente me ha llegado a tocar conocer a varios autores de mi, de mi agrado, y me ha tocado, me ha tocado platicar con ellos, y es, realmente ese el, el, el valor que yo le doy. El haber conocido a la persona, y el autógrafo es como el recuerdo de esa persona, ¿no? Pero era algo que a lo mejor más de chavo, ¿no? A lo mejor más de chavo sí me, sí me gustaba ir a los, a los eventos de cómics, así que me autografiaran cosas, estaba padre. Pero, entre más crezco, yo creo que menos cosas autografiadas he buscado, y creo que las cosas se han dado de forma más, este, orgánica, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablando de, de autógrafos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo muchas tarjetas, tengo cómics y tengo pósters autografiados por Mauricio Herrera, que es mi ilustrador favorito del juego de mitos y leyendas. En este caso, la experiencia es que yo iba, yo era expositor en la expo TNT, entonces siempre, este, muchas veces coincidimos que en el mismo piso estaba Mauricio Herrera. Él ya me conocía a mí porque, pues yo, en mis tiempos de que yo era jugador activo del juego de mitos y leyendas, iba a torneos y todo, Mauricio Herrera llevaba un stand de, un stand de, este, fíjense cómo fue nuestra relación, ¿no? Mauricio Herrera llevaba un stand de, de ilustración, él era invitado en los eventos de mitos y leyendas, entonces yo, como cualquier niño o fan, llegué a ir a su, a su stand a comprarle sus, sus libros coleccionables, sus pósteres coleccionables, sus tarjetas, y él me las, me las autografiaban, ¿no? De, de buena gana, fuimos a platicar, yo le dije que yo también me gustaba ser ilustrador, le pedía consejos, él le, le, me gustaba mucho mitos y leyendas, entonces, sabía que él, que él fue parte integral en el desarrollo del juego, le preguntaba de eso, y nos empezamos a topar, entonces, ya era común que cuando yo iba a los eventos, eh, lo buscara, eh, lo saludara, entonces, pues empezó ahí como, no voy a decir que nos hicimos amigos, pero, pues él, eh, 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 o sea, él se dio cuenta de que, de que yo era un, este, un entusiasta del juego, y era muy entusiasta de, de, de su trabajo, de hecho, eh, una vez que, en, en un concurso, me tocó que, me llevé el tercer lugar en ilustración, porque hicimos ilustraciones tipo mural, ilustraciones en, este, en, en dibujo, y a mí me tocó ganar una vez un tercer lugar, y precisamente Mauricio fue el, este, juez, ahí, de, 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 del concurso de dibujo, y, pues, de, de, él, este, me, me entregó el premio, ¿no? Entonces, pues empezamos a conocernos, ¿no? Pasados algunos años, este, yo, eh, era expositor de la, de la, empecé a ser expositor en la Expo TNT, vendiendo coleccionables, y, pues, coincidíamos que estábamos en el mismo piso, ¿no? Entonces, a la hora del montaje y demás, nos saludábamos, él ya me ubicaba, y entonces, este, y entonces empezábamos a, a platicar. Aparte, hubo una, una, una situación muy buena, porque creo que también esto nos, nos, nos acercó, o sea, igual, no, no tanto como amigos, sino alguien como, 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 como colegas, porque ya hubo un tiempo, antes, creo que fue, esto fue antes de las convenciones, hubo un tiempo en que yo, este, me dedicaba ya a dibujar cómics, trabajaba con un estudio que se llamaba Weyburn Studios, que era como una subsidiaria de telefonía Pegaso, que ya luego se la comería a Movistar, pero en aquel tiempo, este, me acuerdo que Weyburn Studios hizo una presentación de, de, de nuestro cómic digital, y lo hizo en este, en el rock show, entonces, coincidió que cuando estaba bien al rock show, igual, como yo estaba en el medio de mitos y leyendas, y le hablaba chido a todos, este, iba a torneos y demás, entonces, había un compilla, un saludo a Israel, si me ve, Israel era el encargado de torneos de mitos y leyendas, era, era parte importante del staff de, me parece que la empresa que lo manejaba aquí en México, se llamaba Necro Tower, entonces, entonces, en aquel tiempo, Israel era, pero, un miembro importante, no era coordinador de distrito, era coordinador de eventos, era, era, era una persona ahí importantilla, ahí en Necro Tower, entonces, me acuerdo que lo vi en el rock show, y me saluda este Israel, me dice, hola Adrián, ¿cómo estás? le digo, hola Israel, ¿cómo estás? le digo, ¿qué, qué andas haciendo por acá? le digo, ah, pues, le digo, lo que pasa es que voy a hacer la presentación de un cómic, de mi cómic, este, voy a hacer la presentación aquí en el rock show, en el, pues, en ahí en el, pues, en el área de conciertos, ¿no? donde se hacen conciertos, se hacen conferencias, dije, ahí voy a presentar el cómic, y me dice, ah, perfecto, le dije, ahorita te voy a, te, te, te caemos ahí, andamos aquí los del staff de mitos y leyendas, y resulta que en esa, en esa ocasión, andaba Mauricio Herrera, y en ese tiempo todavía vivía en Chile, este, pero en ese tipo había venido de viaje a México, para promocionar, obviamente, mitos y leyendas, y resulta que en ese momento, andaba con Israel ahí en el rock show, entonces Israel lo invitó, y me acuerdo que eso fue algo que me, 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 me gustó mucho, el apoyo que me dio, este, Mauricio, o sea, fue un halago para mí, que en la presentación del cómic que hicimos, este, Mauricio Herrera estuviera ahí, este, presente, ¿no? Entonces, pues, fue algo que hizo que nos acercáramos más como, como personas, y, y eso hizo que cuando nos veíamos en la TNT, ya después, perdón, ya nos, nos hablábamos chido, ¿no? Entonces, este, ya, este, nos topábamos, yo me acuerdo que una vez estaba con mi esposa, ya estaba yo casado, y me acuerdo que le dije, ay, aguántame tantito, está poniéndose Mauricio, déjalo, voy a saludar, y, y lo saludé, ¿no? Entonces, me acuerdo que le hice una pregunta, una pregunta, le dije, oye, Mauricio, la verdad es que está, este, muy padre tu stand y todo, le digo, pero siempre he tenido la duda del porqué, y era una pregunta simple, que se pudo haber constatado en un minuto, pero le digo, siempre tuve la, la, la pregunta del porqué tú te alejaste del mundo de mitos y leyendas en favor de otros proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que pasó? Y, pues, él pudo haberme dicho, pues, simplemente fueron diferencias creativas, yo quería desarrollarme como artista en otros ámbitos, yo siento que mi ciclo ya había terminado, pero no, me acuerdo que Mauricio me dijo, siéntate, Adrián, vamos a platicar, y me dio una cátedra, no manches, fue así como de unas dos horas y media, tres horas, en lo que estábamos platicando, comiendo, me estaba fotografiando unas cartas, y, y ya después de eso, pues, ya me regresé a mi stand y mi esposa me dice, ¿qué fue este? Fuiste como tres horas, y le digo, ah, no, perdóname, dije, es que estaba ahí, este, con Mauricio Herrera y se me hizo feo, este, como que darle el cortón, entonces dije, aproveché para platicar con él y todo, entonces, no, la neta es que fueron experiencias muy buenas, entonces, digo, en ese sentido, es ahí cuando vale la pena, ¿no? Tú conociste al creador, tú, tú lo trataste, y, y te quedas con ese, con ese buen sabor de boca, y, pues, muy buenos momentos de convivencia, él sabe que soy su fan, este, sabe que soy muy admirador de su trabajo, y él, como artista, me entregó momentos increíbles de convivencia, este, y, 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 pues, la verdad, ya no sé si en este momento se acuerde de mí, pero yo siempre me voy a acordar de él, y esas tarjetas, todas esas cosas que me firmó en su momento, van a ser el recuerdo, ¿no? Y ese es el valor, al final, yo creo que ese es el valor de un coleccionable, el recuerdo que te, que tú tienes al conocer a la, a la persona, ahora ya se me hace un poco vano, porque ahora en las convenciones, ahora simplemente te toca conocer a tal persona, y es como de que llegas, él te dice hola, tú le dices hola, ¿qué tal? te firma, y llégale a la belga, ¿no? Y, y realmente no hay ni siquiera un momento como de, de convivencia con, con real, con las personas, entonces, esto sí, sí, como que a mí ya no me late tanto, por eso les digo que a últimas fechas ya no he buscado, este, cosas autografiadas, ¿no? realmente lo último que me acuerdo de, de haber tenido este autografío, así que me ha dado mucho gusto y he platicado con el autor, fue la vez que conocí al autor de Urotsuki Doji, de Blue Girl, y que me autografió unos, unos book sketches que, que él hizo, y la verdad me encantó, yo le dije, oye, la neta es que yo crecí con tu trabajo, y yo sé que tú eres de Japón, y yo soy de México, y no hablamos el mismo idioma, estábamos hablando por medio del intérprete, le dije, pero lo que tú hiciste fue de las obras que marcaron mucho mi, mi juventud, entonces la verdad que me da muchísimo gusto conocerte, y quiero que sepas que muchas de las cosas que yo hago en mi vida, las hago, inspirado en tu trabajo, entonces le digo, la verdad es que, y la verdad que nos, fue muy amable, se tomó fotos con nosotros, este, este, me saludó, me firmó, muy agradable, muy agradable la persona, entonces la verdad, Toshido Maeda se llamaba el, 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 el autor, entonces la verdad que mis respetos, y es eso, tú te quedas con esos recuerdos, pero son cosas que más bien como que te vas quedando como para ti, o sea, realmente son cosas que no, no, no estoy pensando ni, no las compré pensando en venderlas, y no son cosas que en algún momento esté pensando en, en, en vender a corto plazo, no, o sea, si en algún momento se llegan a vender o cualquier cosa, pues, no sé, o sea, yo creo que a lo mejor, pero fíjense que tampoco pasa, no, tampoco pasa de que llegue la gente y me diga, oye, no tiene, o sea, cuando me preguntan por ejemplo por cartas de mitos y leyendas, o sea, nunca me he visto en la necesidad de vender nada autografío por Mauricio Herrera, porque nunca me han preguntado por algo autografiado, me han preguntado, me han dicho, ay, tienes cartas de mitos y leyendas, sí, esto, 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 y ya, no, hasta ahí, pero nunca me han dicho, ay, no tienes cartas autografiadas, no, entonces, de hecho, este, ahí les va, en, en, en aquellos viejos tiempos, una carta de gran Zeus, de Mauricio Herrera, o de Cronos de Mauricio Herrera, eran cartas caras, eran cartas que en aquel tiempo, en el año 2002, 2003, más o menos, aquí en México, costaban unos 30, 40 dólares cada tarjeta, eran caras, entonces, este, pues la gente las quería lo más, este, intactas posible, y un, una ocasión en que una persona traía unas cartas, este, autografiadas, no, por Mauricio Herrera, entonces, pues la verdad es que, yo no lo dije, yo me acuerdo que, lo, lo, lo escuché, porque él, él fue a venderlas a una, a una tienda, a una tienda donde yo estaba en el torneo, y el de, el de la tienda le dijo, mía, discúlpame, pero a mí lo que me piden aquí son cartas, este, en perfecto estado, tu carta ya es una carta rayada, así que para mí, ya no tiene, ya no tiene un valor, este, ya no te podría pagar lo que tú pides por ella, ya mejor tú consérvala, porque es ese recuerdo tú con el artista, ay, yo decía, que, que, que buena, que onda, no, y, y es que, es que es eso, ya después de tanto tiempo yo de conocer a Mauricio Herrera, me di cuenta que su firma era, era un tanto simple de hacer, entonces dije, no sabes qué, es que ya no sabes, y yo le pregunté alguna vez a la persona de la tienda, es que por qué no, no, no te gustaron las tarjetas, y él me dice, es que yo, yo no sé, si es una tarjeta que de verdad firmó el artista, o es una tarjeta que firmó él, y me la quiere vender más cara, o porque la firmó el artista, no lo sé, le dije, entonces, eh, me quedé con esa idea, no, y, y conforme seguía avanzando, en este medio me di cuenta de que había muchas, este, falsificaciones de tarjeta de firmas, entonces cuando viene la gente y me ofrece cosas firmadas, pues yo siempre les digo, este, el valor está, es subjetivo, el valor está en tu experiencia con el artista, eso valóralo, eso tenlo, y eso consérvalo, pero como para vender, le dije, ya no intentes venderlo, tal, tal vez alguien te pueda llegar a ofertar, a comprar tu objeto firmado, por el valor que tenga el objeto por sí mismo, pero más allá de eso, por la firma, le dije, ya sería muy difícil, le dije, porque nosotros no tenemos aquí en México, como tal, casas autentificadoras de firma, y se necesitaría un certificado de firma, y realmente cuando tú viendes el autógrafo de Angelina Jolie, o vendes un carrito firmado por X actor, o por, no sé, por quien tú quieras, en Estados Unidos hay formas de sacar certificados, y lo que realmente se vende es el certificado, lo que estás comprando es la garantía de que es un autógrafo original, pero realmente si me ha tocado aquí casas en México, que luego te traen fotos firmadas por Brad Pitt, o por Tom Holland, y los traen sin el comprobante de autentificación, entonces ahí sí yo digo, pues no, no vale nada porque no tiene un comprobante, que vale que esto es auténtico, quien te dice que no la firmaron, y es que aquí tú tendrías que ser un experto en caligrafía y en grafología, para tú autentificar todos los autógrafos que compran, por eso aquí en lo personal en México, no hay un mercado muy amplio para cosas firmadas, usualmente la gente, o sea si hay mucha gente que colecciona autógrafos, pero es gente que va y busca a los actores, o busca a los ilustradores, o busca a la gente, y que es de su agrado, y ellos van a que ellos se los firmen, y cómo sabes que tienes un verdadero artículo firmado por Ray Park, por ejemplo el actor que interpretó a Darmol, porque tú fuiste a una convención, y tú le entregaste en la mano a Ray Park el artículo, y a ti te lo firmó, esa es la única garantía, si es una garantía personal, pero más allá de eso para mí, como vendedor, ya no es garantía, y ya estaremos haciendo yo creo que un video, en donde estaremos hablando de esta parte oscura, ahorita quise hablar de toda la parte positiva, y de tener cosas firmadas, y de la parte bonita, que es la parte sentimental, la parte emocional, la parte que para mí realmente, lo que es realmente importante, y lo que cuenta de tener cosas firmadas, la experiencia de conocer al autor, pero más allá de eso, si haremos yo creo que un video, de la parte negativa, la parte de que implica, el por qué, tienen que tener mucho cuidado, a la hora de comprar artículos autografiados, y ser muy suspicaces, y el por qué yo como vendedor, yo no le entro tanto a esa onda, pero seguimos aquí en contacto.